A todos veo y a nadie me crezco Pero en cambio a ti te entendo Y te enamoraba Y solo contigo me entendo Me vigila a mis espaldas Los años pasaron por el romano Y todo su mundo no sobra hasta el mar Y aunque tu silencio de mi vida Te llamaré por sobre el nombre Mi luz de soledad Concero a gente que está acompañada Y que cambian sonrisas, palabras y miradas Se divierte siempre que estén acordando ser A todos veo y a nadie me crezco Pero en cambio a ti te entendo Y que te enamoraba Solo contigo me entendo Me vigila a mis espaldas Va a mi luz de soledad Y que cambian sonrisas, palabras y miradas Ya que tu silencio de mi bendita Te llamaré por sobre, hombre, mi dulce soledad Mi dulce soledad Muchísimas gracias, Guadalajara Ya nos extrañábamos Esto es enjambre, hagamos ruido Dama, demencia, razón sin el dolor Dama, demencia, quisieros que el trastorno Dama, demencia, razón sin el dolor